Muy buenas amigos, casi todos los que estamos en este canal tenemos sin duda una Playstation 3. Tienes un mando obviamente para poder jugar, juegos instalados, emuladores, aplicaciones y un montón de cosas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez el manual de la consola en nuestra mano? Seguro que muy pocos. Yo tantos años tocando consolas Playstation 3 y apenas lo he tenido en mis manos algunas ocasiones. A modo de anécdota más que de utilidad os dejo la página oficial de Sony para que podáis echarle un vistazo al manual de Playstation 3. Un manual básico de funcionamiento de la consola. Echarle un vistazo y si queréis podéis guardarlo en PDF para verlo en el PC o en vuestro teléfono. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Deja un super like que es gratuito, te lo agradecería ya que me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!